construir un memorial en el lugar de donde estaba ubicada la guardería, en La Manzana, donde estaba ubicada la guardería. Entonces, es un tema que la institución gobierno del estado de Sonora asumió como compromiso, pues en los primeros días, incluso también del gobierno de Guillermo Padrés, manifestó que ahí se construiría un memorial, no hubo un compromiso prescrito desafortunadamente. Pasó todo el sexenio de él, entonces, consideramos que era tiempo de presentar o de retomar el tema con la actual administración, pues por algunos puntos que se han visto, en cuanto a que algunas áreas de esa manzana, donde pretendemos construir un memorial, o que se construya un memorial más bien, pues han sido puestos en venta, se sigue ocupando cada vez más. Se solicitó una reunión hace un mes, inicialmente incluso iba a ser con la gobernadora del estado, posteriormente se entendió que por motivos de ocupación de ella, sería con el secretario de gobierno, y después, ayer ya en el momento de la reunión, después de un par de horas de espera, pues terminó atendiendo la misma un subsecretario de gobierno, de quienes, me disculpo, no recuerdo ahorita el nombre, y a nosotros nos hizo sentir esto precisamente como un desaire, o nos molestó bastante, porque es un tema que la verdad tiene más importancia de lo que parece, el tema de un memorial, en un país donde carecemos de memoria, para nosotros sería como construir o sembrar una semilla, pues de memoria para evitar esta recorrencia de hechos trágicos, entonces sería como, pues aparte de honrar la memoria de nuestros hijos, sería un lugar donde la gente acudiría a reflexionar, a entender por qué no deben de pasar estos hechos. Así es, y el día de ayer, en julio, en la reunión que ustedes tenían prevista, ¿cuál era la agenda? Vemos que estaban varios padres que se iban a reunir el día de ayer en Palacio de Gobierno, también estaba una persona, un arquitecto, que es parte de este futuro proyecto que aún no se realiza, ¿qué es lo que seguiría, qué es lo que se iba a realizar el día de ayer, que lamentablemente no se lleva a cabo? No se dio, exactamente, bueno, ayer era presentar algo que se denomina un anteproyecto conceptual, digamos, pues explicar, la idea de explicar qué significa un memorial, cuál es la motivación y qué puede ofrecerse cuando se construye un memorial, qué puede ofrecer a la comunidad, a la ciudadanía, incluso al país, ¿no? Esa era la idea acompañada de un, digamos, de un bosquejo, de un bosquejo arquitectónico, un plano arquitectónico de cómo podría ser hipotéticamente, ¿no? Era más bien presentarlo, presentar algo que sería el inicio de una discusión, más que algo, más que ya una decisión, ¿no? O sea, porque eventualmente en caso de darse, pues esto para adelante, este proyecto, pues tendría que someterse a lo que está establecido en la ley para ello, ¿no? Que sería una licitación abierta y máxima transparencia para que ello se llevará a cabo, ¿no? Desafortunadamente, pues no se dio. Y la idea, también así lo voy a decir en el mejor de los términos, era empezar a educar, a educar a nuestros políticos, a nuestros servidores públicos en el tema, ¿no? Porque, pues te repito, es un país donde no hay memoria, e incluso la misma clase política le apuesta a la desmemoria para cuando ocurren hechos de este tipo, ¿no? Para dinamitar o dejar que la exigencia de justicia, pues quede en nada, ¿no? Es parte de lo que ellos tienen siempre contemplado como plan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué es lo que está pasando con este predio, con este lugar en el que se pide un memorial, en el que sabemos que es el lugar donde ocurrieron, donde ocurrió este lamentable incendio? Se pide un memorial en esa manzana, pero ¿se está poniendo a la venta ya? ¿Qué está pasando con ese local? Sí, desde hace algunos meses se ha advertido que hay alguno de los espacios ahí que están en venta, de hecho pasas por ahí y se ven los letreros, además de que se han empezado a instalar incluso ya comercios en esa área, ¿no? Y la verdad es que para nosotros es inconcebible pensar que se construyera un lugar, digamos, de reducido tamaño y a un lado que hubiera negocios que representan precisamente lo que puede derivar de una tragedia, ¿no? Una gasolinera, una llantera o negocios de este giro, que esa es la vocación de esa parte, de ese predio, ¿no? De negocios que pueden ser incluso riesgosos para las personas que ahí se asientan, ¿no? Así es. Hasta el momento todavía no tienen autorizado comenzar con este proyecto, ¿es lo que ustedes esperan? Sí, bueno, te refiero, entendemos además de que es un predio que, lo que es la guardería ahorita es un predio que está bajo resguardo de la PCR porque forma parte de las investigaciones todavía. Este era el inicio de una discusión, como he querido poner el tema, a placer el tema y, pues, después de una serie de reuniones, de informar a la comunidad incluso, porque luego vendría a pensarse, puede pensarse mucha gente, oye, pues, es un gasto que no se requiere en la ciudad, lo que pasa es que no conocemos, no entendemos de qué se trata cuando hablamos de un memorial, de cuánto puede significar con la comunidad, como te decía ahorita, sería también darlo a conocer, ¿no? Sería un proceso que, pues, no sé qué tanto tiempo después, pues, derivaría en la construcción del mismo, ¿no?, en el espacio. Así es. Por último y rápidamente, Julio, ¿qué es lo que sigue entonces para poder lograr que avance este proyecto? ¿Cuáles son las actividades futuras que ustedes tendrán? ¿Qué es lo que están solicitando? Bueno, es muy, muy importante, es fundamental para ello que el Estado de Sonora, que la institución, un gobierno del Estado, pues, se atienda, atienda este planteamiento que hemos llevado a cabo durante tantos años y, pues, que conozca, ¿no?, vamos a seguir apelando a alguien que en algún momento la atención se dé para plantearlo, ¿no? Eso es lo que se diría. No hay otra forma, tiene que haber una participación directa del gobierno del Estado, entonces, hay que insistir en ello, ¿no? Y debe haber una respuesta también después de una promesa de tantos años. Muchísimas gracias, Julio, César Márquez, padre ABC, gracias por esta información y esperemos, pues, seguir al tanto de cualquier resultado que se dé. Muy buen día. A tus órdenes, buen día. Un saludo a todos. Igualmente, siete de la mañana y dieciséis minutos. Continuamos con más información en Proyecto Puente. Volvemos. Reciba hasta mil pesos de descuento en llantas Michelin y podría llevarse el seguro por un...